La defensa civil activa su membresía de unos chistas voluntarios activos y pasivos entre el Comité Municipal y el Subcomité de Quirigua, al igual que autoriza al Departamento de Operaciones a activarse en conjunto con sus unidades de rescate. Ya ayer se ponió una reunión de un tractor, más su chofe y su combustible de cada vehículo, al igual que también el combustible de la humildad de la defensa civil que fue cubierto por el Instituto del Trabajo. También es bueno informarles de que todas las herramientas de rescate que ellos van teniendo como Hacha, Coline, Palas, Pico, que están a disposición de izquierda, cierran o no cierran, o opa, si tienen, que están a disposición del CPMIR. Eso es algo de dictador que tenemos. Estaría haciendo falta de lazos que no tenemos lazos suficientes. Tuve el tiempo suficiente, empezamos a hacer trama de ocho meses, años, días, vivimos, gozando, paseando, para que nosotros le podamos. Tenemos el primer obstáculo, que es el que medio que tenemos, en Cabotón, Santiago, con unas herramientas, porque estamos dando los árboles sin el permiso de tener miedo, de que quiera contigo en el contrato de la forma privada y pedir plenamente. Nosotros le estamos conectando un árbol de tránsito de eso, porque las herramientas son para la emergencia. Si nosotros salimos, posterior al evento, y hay una casa que está pastada por un árbol, vamos a usar las herramientas de haberse vivido, de los bomberos, de la Policía Municipal, de la vida. Salimos en el bar donde corresponde a cada otro de ellos, para que se unan a las brigadas, a los bomberos, de todos los organismos de socorro. Pero mi preocupación está, que anoche yo llamé a Venezuela, el programa donde estábamos, en los centros del sur. Si usted dijo un programa, que había Plan A, que eran las casas de los... Plan B, que era la disposición de la defensa civil, y de aquí, del alcalde, de todos los primeros, para cualquier actualidad que haya que habitar. Tenemos un personal disponible, de 16 personas, y es 6 que tienen un radio de comunicación. También tenemos dos fases de trabajo, como estamos en el servicio de la defensa, vamos a la primera en prevención, un personal, y la segunda vamos a actuar, porque va a ser el otro. Se va a alcanzar uno de los personas. Entonces, cuando a personas que se nos han acercado, cuando va a llenar un cambio, Dico Fernández, el hombre, que anoche, ha ido interventando ya la máxima, imagínate este fenómeno, y el día de anoche, no tenemos una red, porque ha estado, tenemos que hacer unos, unos trabajos, revestimos, hoy amaneció bañada, pero, sin el permiso del índice, pensamos en tratar de si está reparado, por lo menos reencauzó un poco el río, porque como se va a haber llevado mucha lluvia, para que el río le dé con menos fuerza al derrumbe, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Pero enteramos que se va a llegar desde la policía de trabajo y al mediodía, no se el que va, eso también es una debilidad que tenemos. Tenemos también una situación con la persona que nos estaba dando silencio con menos, por lo que, por eso tenemos un poquito de coro, pero sí, de salud pública me informó la enfermera que es allá, que yo estoy en la disposición de permanecer en el centro de salud, para que cualquier emergencia, sea de primer auxilio allá, hacerlo allá y luego lo sale. La ambulancia que tenemos allá, aquí está a disposición, y un cambio de salud que tenemos aquí también, con algunas herramientas que tenemos para, para trabajar en cualquier eventualidad. Tengo algo en el nombre de ustedes para estar en comunicación. que tenemos muchos secretarios, y desde el periodo básicamente tenemos en la disposición. En dado caso, como nos mantenemos en comunicación, cuando tenemos casos de refugio, ustedes ya hemos pensado así, y desde el periodo posterior a la reforma, pues realizamos esa operación. Estamos muy tratando de hacer. en la disposición. Entonces, nosotros tenemos otro tipo de institución, que es una disposición para trabajar, pero hay algo que nos alegra a nosotros, que es muy bien a una persona, y la amenaza de Ciclomo, lo que nos va a pasar ahora, donde yo les creyé, nos va a pasar recientemente, y nos vemos en la zona. Y esperamos que quizá haga otro competente en el, para que no nos coordenamos. Quizá puede entender algo. Por eso que estamos en la ley de la marisa, que es menos que va a pasar la ley de la tierra ahora. A menos que solamente un 7% de los ciudadanos se han debiado de una disposición que lleva a TIRMA. Es decir, es muy difícil, pero podría. Es decir, pero nosotros, la institución, la institución, la personalidad completa. El servicio de los tres organismos de emergencia. Algo quería decir, hablábamos ahora usted de aquí. Como que no se puede ir a los lugares. Creo que es importante que nosotros vayamos. Ya aquí sabemos, dónde están los problemas. ¿Qué debe hacer? El vino de esa persona. Si le vino, usted no puede. Estará ahí en el lugar. No sale el plan a ir con un besito, con un amigo. Usted debe ir. Entonces, ¿qué no podemos hacer eso? Porque no es fácil, porque el problema va a estar para allá. Le vamos a por decir eso más. Con relación a eso, no se interpretó tu padre vulnerable. Ahora, lo que no se va a hacer es la evacuación. Hasta que no se nos dé una obra. Tenemos que preguntarnos de eso, para distribuir el personal. O sea, también tenemos que seguir viendo a la mata seca. Después, cuando vengan bien bien, que se caigan en la casa, yo voy a decir, se lo diré. Vamos, chiquillos, sin la seca. Amén. Vamos a ir con eso. Tenemos la casa para eso. Tiene la parte operativa de todo lo relacionado con cuestiones que se encaminan. Y además, informa que en tratar de eso, yo estoy convocando a los empleados del ayuntamiento, sobre todo a los varones. Y la seca que tiene formación de orientación a la población. Y por otra parte, decirles que Villagosal es un municipio. Palmaras Rivas no forma parte del municipio. Y que lo miremos como un todo. Es decir, que si desde aquí las instituciones pueden ir a socoger a Limón, que no se encatime ningún tipo de fuerza. Y nuevamente, si se hace necesario que le vaya a Palmaras Rivas, no hay que encatimar los esfuerzos para que se pueda socorrer a cada uno de los rincones del municipio de Villagosal. Estamos en contacto permanente y las informaciones cuidan a través de la defensa civil fundamentalmente. Gracias y estamos en contacto permanente.